Hola a todos, para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto MBC en el cual durante el último video habíamos construido un formulario en la vista del Projects fuertemente tipado, es decir, a base de un modelo que teníamos creado, en este caso nuestro Binding Model, el cual tenía unas propiedades específicas de los datos que íbamos a enviar y de esta manera construíamos las propiedades y las validaciones respectivas en el modelo, utilizando unos helpers de HTML, entonces primero estoy compilando para que reconozca todos los helpers que tenemos acá y verificamos que no tengamos ningún error, lo que vamos a hacer en el video a continuación es guardar esa información directamente en la base de datos, es decir, que vamos a trabajar con la tabla de Projects, entonces los datos que vayamos a guardar en el Create van a ir orientados o van a ir insertados en la tabla Projects. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces ya lo vamos a ver, listo, entonces le damos por aquí clic derecho, ir al controlador, recordemos que teníamos en el controlador teníamos la acción de Create donde recibíamos un Projects Create Binding Model, el cual se componía de estas tres propiedades que eran título, detalles y fecha completado cuando se esperaba que se completara el proyecto, listo, entonces nos dice que bueno, si el modelo está válido, pues aquí va a estar nuestro código, en caso de que no lo esté, entonces iba a retornar directamente a la vista el mismo modelo que le estábamos enviando con las propiedades que teníamos en Required activadas para que visualizáramos el error correcto, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a conectar con Entity Framework, entonces recordemos que por acá teníamos una capa llamada Projects MVS DALT, donde habíamos importado el Entity Framework, que es el ORM que mapea las tablas u objetos de SQL a objetos de C Sharp, listo, entonces en este momento voy a abrir el modelo para que revisemos qué fue lo que habíamos importado con el Entity Framework, listo, nos dice que por acá tenemos todo el modelo Entity Framework de lo que hemos importado y esto de acá que estamos visualizando, pues él lo ha reflejado por acá en los diferentes modelos internos que hacen ese mapeo, si vemos por aquí tenemos el de proyectos, tiene exactamente las mismas propiedades y tipos de datos de la tabla Projects, listo, si recordamos por acá, él había creado en el app config, esta siguiente conexión, este fue el nombre con el que le dijimos que podíamos acceder a la base de datos, entonces lo vamos a copiar, Project MVC Entities, vamos a ir al Project MVC y vamos a ubicar un momento el web config y revisamos, listo, si ya está agregada pues la dejamos acá, listo, esto quiere decir que de esta manera pues vamos a poder acceder a la base de datos que teníamos acá, listo, entonces, bueno, aquí ya lo tenemos implementado porque estamos agregando planes y a las organizaciones que se creaban, entonces el código del Entity Framework pues no lo vamos a realizar directamente en el controlador, sino que para eso tenemos una capa lógica, entonces vamos a ir en orden, listo, recordemos que Projects tiene un campo que es Tenant ID, es decir, la organización a la que pertenece el usuario que está iniciando sesión, para ello pues primero tenemos que crear un método de consulta que nos devuelva a qué organización pertenece el usuario, listo, recordemos que por aquí tenemos la tabla de usuarios, entonces que nos devuelva a qué organización pertenece el usuario que se está loggeando, para ello entonces pues vamos a ir a la carpeta BL, que es nuestra Business Logic, lo que va a contener toda la parte lógica, listo, vamos a agregar una clase, entonces si lo que vamos a hacer está relacionado con Tenants, pues vamos a darle ese mismo nombre a la clase, vamos a darle aquí Tenants, listo, y en plural, entonces en esta clase va a estar contenido todo lo que tenga que ver con la parte lógica que se vaya a la tabla Tenants, entonces ¿qué debemos hacer? Pues debemos construir un método que devuelva la información de la organización, listo, de esta organización, de acuerdo al ID, a esta llave foránea que tiene el usuario que inicia sesión, listo, es decir, el usuario inicia, obtenemos el Tenant, y con base del Tenant recuperamos la información acá, para obtener el plan, la información y demás, listo, entonces, primero que todo vamos a ir aquí a Models, listo, vamos a crear aquí en Models una carpeta que se llame DB o Database, listo, si vamos a trabajar con Tenants, entonces, como es sencillo, vamos a dar clic derecho aquí, Agregar, y vamos a agregar un modelo llamado Tenants, listo, aquí recuerden la extensión .cs, y esta arquitectura, ¿qué vamos a hacer? vamos a obtener de aquí del Model TT, este modelo de Tenants, listo, aquí vemos que tenemos un modelo, y este es el modelo que estamos creando nosotros, que está en la carpeta DB, entonces, lo voy a poner aquí en paralelo, este método que nosotros estamos creando dentro de la carpeta Database, es un reflejo de este modelo que tenemos acá, entonces, vamos a copiar las propiedades, entonces, analicémoslo, dice que estas son las propiedades de Tenant, entonces, si vamos a la base de datos, vemos que sí, tiene un ID, un name, fecha de creación, modificación, y un plan, entonces, estas son las propiedades, y esto que él nos menciona acá como un E-Collection, son las tablas en donde está referenciada la tabla Tenants, entonces, si revisamos en ASP Net Users, ASP Net Users, está la llave foránea de Tenant, y nos dice que en Projects, también está Tenant, correcto, entonces, esto de aquí no lo vamos a copiar, porque no vamos a necesitar las tablas con las que se relacionan, sino solamente las propiedades, listo, entonces, vamos a copiar estas propiedades, acá en este modelo de nosotros, listo, vamos a dar clic derecho aquí, eliminar y ordenar instrucciones using, para que limpie lo que no estamos utilizando, entonces, esto lo podemos hacer, copiándolo directamente del modelo, es decir, si vamos a crear un modelo de Projects, entonces, venimos aquí a el Models, de la capa del Data Access Layer, o el DAL, Model TT, nos ubicamos en el modelo que queremos extraer, y copiamos las propiedades, o lo podemos hacer de manera manual, es decir, yo crear propiedad por propiedad, de acuerdo a la tabla que esté creando acá, es decir, si yo tengo la tabla aquí, tenants, entonces, pues, vengo y creo una propiedad entera, una propiedad string, una propiedad daytime, daytime también, y una propiedad de string, que es lo que acabamos de hacer aquí, sino que este es como un modo rápido, de poder hacerlo, listo, ¿por qué hemos creado ese modelo? listo, entonces, voy a explicar a continuación, estos modelos que ustedes están viendo acá, en este Model TT, que son todos los modelos de acá, estos son los modelos, que él ha mapeado, ¿de dónde? de la base de datos, ¿si o no? entonces, esos modelos, no se pueden tocar, ¿listo? ¿a qué me refiero con que no se pueden tocar? con que yo no puedo, cambiar, ni el nombre, ni el tipo de dato, de ninguno de estos modelos, que estamos viendo aquí, ¿listo? ¿por qué? porque esos son el reflejo, de la base de datos, si yo cambio algún campo, nombre o tipo, cuando él haga el mapeo, con la base de datos, y con la tabla en específico, pues voy a obtener un error, entonces, estos modelos, no los puedo tocar, los modelos, que yo puedo manipular, son, los que yo creé, como reflejo de ellos, entonces, lo que ustedes están viendo, en, database, es una copia, de los modelos, que estamos viendo acá, solamente, que a diferencia, de los del entity framework, estos modelos, de aquí, si los puedo tocar, o los puedo modificar, si yo necesito agregar, una propiedad, más aquí, entonces, pues sencillamente, vengo y creo una propiedad, aquí más, le pongo el nombre, que necesite, ¿listo? y lo que yo haga acá, en este modelo, no va a tener impacto, sobre, esta base de datos, ¿listo? no va a tener ningún tipo de impacto, entonces, por eso estamos haciendo, la réplica de los modelos, aquí en database, ¿listo? en la carpeta DB, ¿para qué? listo, entonces, vamos a volver aquí a la, capa, lógica, al BL, vamos a crear aquí, un método público, que nos va a devolver una lista, ¿de qué? si yo necesito devolver, todas las organizaciones, entonces, voy a decirle, voy a volver una lista de, models.db.tenants, ¿listo? y, ¿qué nombre le vamos a dar? pues vamos a decirle, gettenants, ¿listo? dice que es ese nombre sugerido, entonces, le ponemos gettenants, ¿listo? ¿por qué? porque vamos a obtener, las organizaciones, ¿listo? un momento, a cambio, le llamo por acá, listo, entonces, ¿qué vamos a crear acá? para llamar el entity framework, debo invocar la capa, data access layer, entonces, voy a poner aquí, DAL, pero antes que todo, voy a ir aquí a referencias, que yo creo que me falta esta parte, agregar referencia, aquí estoy en la capa lógica, en la sección de proyectos, le digo que de la capa lógica, yo debo poder llamar, la capa de, data access layer, ¿listo? y por aquí quedo agregado, ¿correcto? si yo vuelvo aquí, ya me dice que, puedo llamar, los modelos de quién, del data access layer, ¿listo? cuando estoy aquí en, modelos, pero de esta capa DAL, quiere decir que estoy en los modelos de, acá, ¿listo? de un proyecto a otro, entonces, me dice que, ¿cuál fue el nombre que le pusimos, a la cadena de conexión, project mbc entities, entonces, si yo pongo aquí, project mbc entities, es como yo voy a poder llamar, la conexión a la base de datos, ¿listo? si ustedes dan aquí, clic derecho y la definición, nos dice, vea, esta es la clase a la que usted, se está queriendo conectar, estas son las tablas, o los modelos, que estamos mapeando, es decir, los que están aquí, en model tt, acá, ¿listo? estos son los que está mapeando, y, pues adicional a eso, nos dice que, al ser esos los que está mapeando, listo, nos meto por acá, acá, listo, clic derecho aquí, la definición, entonces nos dice, se está conectando, a través de una cadena de conexión, que es project mbc entities, que es la que estamos indicando acá, nos dice, ¿cuál es el data source? ¿cuál es la base de datos? aquí la vemos, el usuario, el password, ¿sí o no? entonces, nos dice, a dónde se está conectando, y cuál es el mapeo que está haciendo, entonces, si yo ubico aquí, project mbc entity, vamos a ponerle aquí, un nombre que debe ser, context, o el contexto de datos, también le podemos, para que no nos vayamos a confundir, podamos darle, db, ¿listo? o database, le decimos que esto es igual, a una nueva instancia, y, de esta manera, me estoy conectando, ya a la base de datos, a través de entity framework, ¿listo? ¿qué necesitamos hacer? necesitamos entonces, crear una variable, que se llame, list tenants, ¿listo? tenants, vamos a decirle, que esto es igual a, entonces, vamos a decirle por acá, a través del link, entonces, yo le digo, bueno, voy a acceder al database, a la base de datos, voy a ubicar, el modelo tenants, ¿listo? recordemos que, este tenants, de la entidad, o el contexto de datos, hace referencia, a este tenants, de acá, ¿listo? tenants, ¿listo? entonces, le puedo decir aquí, que, de los tenants, traigase, pues, toda la información, pero, recordemos que vamos a filtrar, por el usuario, entonces, yo le envío, el ID del usuario, él va a obtener, esta llave, y se va a relacionar, con esta de acá, ¿listo? entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a decirle por aquí, from Q, Q es una variable, que yo le puedo poner, en cualquier nombre, en este caso, le estoy diciendo Q, por abreviación, entonces, le va a decir, que en Q, voy a agregar, de la base de datos, el modelo tenants, ¿listo? vamos a decirle, que necesitamos hacer un join, con la tabla de usuarios, entonces, vamos a decirle aquí, users, ¿listo? como se llama, ASP.NET users, entonces, le dijimos, users, ese es el nombre, que le vamos a dar, al alias, ¿listo? y le decimos, que en users, vamos a incluir, la tabla de, ASP.NET users, y aquí, pues, para que tengamos, un poquito más de orden, pongámosle tenants, ¿listo? tenants, ¿correcto? ¿qué vamos a hacer entonces, a continuación? vamos a decirle, bueno, ya tenemos el join, entonces, le decimos que, de la tabla, vamos aquí a ponerle, momento, using, system.linkue, para que, nos permita entonces, acá, listo, vamos a ver, join users in, listo, el ASP.NET users, ya lo tenemos, listo, vamos a revisar, from, tenants in the tenants, join users, on, listo, entonces, le decimos, que la tabla, que tiene la llave, principal, es esta, o sea, vamos a ir de aquí, acá, entonces, le decimos, tenants, punto, en este momento, on, tenants, o user, no nos dice, tenants, entonces, revisemos, tenants, punto, el, debe ser, no está asignado, ok, entonces, vamos a hacer algo aquí, antes de, comentemos, por favor, estas dos líneas, esto, comentemos, este método, aquí, un momento, y, eso nos pasa, porque, en la capa lógica, nos falta agregar, el paquete, de nugget, del entity framework, entonces, vamos a ir por aquí, examinar, entity framework, vamos a darle instalar, aceptar, 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 listo, entonces, debemos tener instalado, el entity framework, desde, la capa web, la capa lógica, y la capa de, acceso a datos, listo, entonces, esperemos un momento, a que, nos descargue, este paquete, de nugget, listo, entonces, nos dice, que ya descargó, le decimos, que sí a todo, y, listo, entonces, por aquí, ya que ha instalado, en la lógica, ya podemos volver, entonces, por aquí, descomendemos, el método, listo, ok, ahora sí, entonces, nos dice, bueno, si vamos a ir, de la tabla tenants, a la tabla, de ASP net users, pues, la vamos, de esta primaria, a esta foránea, correcto, es como se relacionan, estas dos tablas, entonces, le decimos, tenants, punto, id, equals, a, users, que fue la ya que le dimos, a la tabla de ASP net users, punto, como se llama la llave foránea, tenant id, entonces, le decimos, tenant id, listo, acá le vamos a decir un where, listo, de la tabla tenants, del alias que le dimos, vamos a filtrar, perdón, en este caso vamos a filtrar, es por, el user id, entonces, aquí no le decimos tenants, sino users, listo, punto id, sea igual, a un parámetro que vamos a enviar aquí en la parte superior, que se va a llamar user id, listo, entonces donde sea igual a user id, y le vamos a decir aquí un select, donde, vamos a devolver un nuevo modelo, de, el db.tenants, esto aquí ponemos los paréntesis, las llaves, listo, aquí punto y coma, entonces le decimos, bueno, este modelo de la base de datos, que es un reflejo, pues de este modelo que estamos viendo acá, que es, de esa tabla de la entidad, Unity Framework, entonces le decimos, bueno, necesitamos la propiedad id, el id lo vamos a tomar entonces, de aquí de tenants, punto id, el nombre, también lo vamos a tomar de tenants, punto name, vamos a tomar por aquí, el plan, el plan también viene de tenants, la fecha de creación, entonces, tenants, punto, create, ad, aquí me falta, tenants, punto, create, ad, y el update, ad, también de tenants, listo, aquí todo viene de tenants, y es update, no utilizamos esta tabla de usuarios, porque de ahí no vamos a traer ninguna información, lo único que necesitamos, o para lo que hicimos este join, es para poder cruzar con la tabla, y hacer un where, con el campo id de usuarios, que es la información que tenemos, listo, recordemos que a través del identity, yo puedo saber que usuario está en sesión, y por ende, pues, tengo el id, entonces, con el usuario, con el id del usuario, es con el que siempre vamos a poder identificar, quien está en sesión, y trabajar, todos los respectivos datos, listo, recuerden algo muy importante aquí, cuando estén creando este modelo, por acá, bueno, tiene aquí, un nullable, listo, yo puedo definir este nullable, o lo puedo hacer de esta manera, es otra alternativa, yo podría decirle aquí, este signo de pregunta, listo, este signo de pregunta, especifica que, que este campo, puede venir nulo, ¿nulo de dónde? pues de la base de datos, recordemos que estos campos, como son primitivos, no permiten valores nulos, entonces, cuando yo intenté hacer un select, de acá, y un ejemplo, tengo aquí la tabla tenants, voy a hacer aquí un select, y, digamos que, por lo menos, la fecha de modificación, viene nula, cuando él intente asignar esta parte nula, a este campo, de update add, va a obtener un error, ¿por qué? porque en esos valores, en esos tipos de datos primitivos, yo no puedo guardar un nulo, pero con el signo de pregunta, que le especifico al lado, del tipo de dato, me dice que, probablemente, en esa propiedad, vaya a guardar, un valor nulo, entonces, es como una excepción, que le da ese tipo de dato, listo, que es lo mismo, del nullable, que le estaba haciendo allí, entonces, ya estamos por aquí, listo, aquí le vamos a poner, punto, to, bueno, vamos a darle un paréntesis, aquí al lado del from, y, por acá, y vamos a darle aquí, punto, to list, listo, entonces, estamos diciendo, que vamos a tomar, la información de tenants, es decir, de la tabla tenants, y, esta información, la va a dejar, en un modelo, que es, conocido, y que podemos editar, que se llama, models de tenants, listo, que es este de acá, entonces, este es el modelo de nosotros, y, voy a dar aquí, clic derecho, y, este que estamos viendo acá, listo, este de aquí, tiene exactamente, las mismas propiedades, pero, este modelo es de entity framework, y este es, de nosotros, el de entity framework, solamente lo utilizamos, para conectarnos, con la base de datos, y decirle, bueno, a través de este modelo, trabajo con esta tabla, listo, y, la información que devuelvo, está en el modelo que, de nosotros, listo, y, por aquí, entonces, le ponemos, return, list, tenants, punto y coma, list, tenemos, nuestro modelo de datos, por aquí, vamos a darle, las tres llaves, y le ponemos, entonces, el encabezado, por aquí, le decimos, que consulta, entonces, ponemosle aquí, el mismo nombre, get tenants, by user, listo, que le he hecho por acá, eliminar, instrucciones, using, que necesarias, bueno, ya tenemos nuestro método, construido por aquí, de, get tenants, bien, entonces, desde el controlador, vamos a hacer lo siguiente, como obtenemos, el usuario que está en sesión, pues, muy sencillo, vamos a hacer lo siguiente, vamos, a crear por acá arriba, listo, a crear lo siguiente, vamos a decirle, que vamos a crear una variable privada, listo, de, application, user, manager, le damos aquí, control, punto, y, nos llevamos, este namespace de acá, que dice, identity, sample, models, listo, entonces, vamos a darle por aquí, un nombre, le vamos a decirle por aquí, user, manager, listo, vamos a crear por aquí, una variable prop full, listo, doble tab, y, vamos a decirle aquí, que, tenemos una propiedad, pública, listo, esta si es pública, entonces vamos a decirle por aquí, public, de, application, user, manager, con el nombre, opa, con el nombre, public, user, manager, así como está acá, listo, entonces le decimos que esta propiedad, user, manager, cuando él haga un get, entonces, hacemos lo siguiente, cuando haga una petición de la propiedad, para obtener el valor de ella, le decimos que retorne, la variable user manager, pero vamos a hacer una comparación, si está nulo, esto nos sirve para validar si está nulo, en if lineal, si está nulo, entonces, del http context, es decir, de la sesión, get owen context, llamamos el método, get owen context, get, vamos por aquí, get, user, manager, y aquí, en llaves, ponemos el application, user manager, buscámoslo por aquí, listo, por aquí, paréntesis, punto y coma, listo, entonces, veamos, el método, get, return user manager, listo, ok, esta de aquí arriba, la podemos quitar, listo, quedaría así, listo, entonces, get owen context, revisamos por acá, si nos falta alguna librería, tenemos el http context, y por aquí nos falta un namespace, vamos a darle aquí, using microsoft.aspnet.identity.owen, listo, listo, entonces, estos dos namespace, lo necesitamos para poder hacer, este otro de acá, esta es la variable privada, y esta es la variable pública, con la que vamos a trabajar, listo, bien, entonces le decimos, si el user manager, que es esta propiedad, es diferente de nula, entonces, si es nula, tomo el usuario, que esté en sesión, listo, si no es nula, entonces, retorno user manager, listo, y, aquí, donde dice el set, le digo user manager, igual a vale, esta si está normal, la dejo ahí, tal cual, listo, vamos entonces, debajo de esto, a construir un método constructor, damos setor doble tab, y tenemos el método constructor, de el controlador, el método constructor, recordemos que lleva el mismo nombre, de la clase, y nos sirve, para inicializar variables, entonces, le digo que aquí, en este controlador, voy a esperar, este parámetro, application user manager, lo vamos a ponerle aquí, el nombre user manager, y le decimos, que tan pronto como llegue, entonces, user manager, que es esta variable, publicada acá, user manager, es igual a, user manager, aquí en minúscula, listo, entonces, esta variable de acá, pública que tenemos, global, es igual a lo que está llegando, en el parámetro, y aquí hacemos una corrección, esta es la variable privada, listo, entonces, porque siempre trabajamos, con la variable privada, llamo esta, pero, internamente, se lo asigno a, user manager, y obtengo el valor de, user manager, listo, bueno, entonces, eso está en el método constructor, ahora vamos a dirigirnos, a la parte del create, listo, y en la parte de create, pues, vamos a hacer lo siguiente, le decimos que si el modelo es válido, entonces, vamos a decirle aquí, application, user, nombre user, es igual a, vamos a darle aquí un await, porque es un método, un método asíncrono, user manager, que se llama la variable global que tenemos, listo, para la gestión del usuario, punto, find, by, by name async, este de acá, listo, vamos a decirle, vamos a decirle, punto, identity, punto, name, listo, entonces, que estoy diciendo, estoy obteniendo el usuario que está en sesión, iniciado en el proyecto, y a través de la propiedad identity, accedo al nombre, y con el user manager que definimos acá arriba, que es el que nos permite gestionar la parte o administrar el usuario, buscamos el nombre de manera asíncrona, y por aquí, debemos completarlo con un async, es asíncrono, al ser asíncrono, el ejecuta una tarea, entonces, task, llave aquí, y llave acá, listo, y nada más, esto lo hacemos, esta parte de las async tasks, lo hacemos cuando tenemos un await dentro del método, listo, y por aquí nos dice que, debemos importar, este namespace, cual, este que le agregó por aquí, system trading tasks, entonces, listo, aquí ya tenemos el usuario que está en sesión, vamos a llamar entonces la capa lógica, vamos a acceder a la lógica del negocio, abl, vamos a llamar a tenants, listo, aquí en plural, igual a new, para una nueva instancia, bien, le decimos, que vamos a declarar aquí, una variable que se va a llamar tenant, va a ser igual entonces, a tenants, que es, la instancia de la parte lógica, punto, get tenants, que es como se llama nuestro método, y el recibió un parámetro, que es un id, entonces le envío, el user id, listo, entonces dependiendo del usuario que esté en sesión, él va a ir a la tabla, va a ubicar el usuario, va a obtener este campo, listo, o sea, hace la relación, el que coincida con este id, lo cruza, desde esa llave foránea, a la tabla tenants, a su llave primaria, hace un cruce a través de el join, listo, el join no sirve para eso, para unir estas dos tablas, a través del campo tenant, id, donde el usuario coincida con, este id de acá, listo, del que esté en sesión, listo, ya tenemos entonces el tenant, ahora, tenemos que decirle, que guarde la información del proyecto, listo, entonces, pues para eso, tenemos que crear, una carpeta, aquí en BL, que se llame como, projects, listo, porque es con la entidad que vamos a trabajar, entonces todo lo que tenga que ver con projects, y su parte lógica, pues la incluimos acá, y así, como agregamos, pues, un projects para la parte, lógica, para el BL, pues tenemos que hacer lo mismo aquí en el DB, listo, recordemos que vamos a trabajar, por cada modelo que vayamos a trabajar, que se relacione con el entity, sea de consulta, asignación, eliminación o modificación, pues debemos crear aquí, el espejo, listo, entonces aquí, clase, y pues tiene el mismo nombre, entonces, projects, listo, projects, aquí, el de DB, pues tiene que ser un reflejo de quien, de la tabla projects de acá, entonces debe tener estos mismos campos, en propiedades, y pues para eso, vamos entonces a hacerlo de modo rápido, vamos a ir acá, al DAL, vamos a ir aquí al model, model TT, vamos por aquí a ubicar projects, listo, este es el modelo del entity framework, entonces voy a ponerlo aquí en paralelo, listo, listo, este es el modelo del entity framework, estas son las tablas donde está relacionado, entonces, projects está referenciado en artefactos, en tenants, y en user projects, listo, cuando ustedes vean el e-collection, es que en estas tablas, hay una llave foránea de projects, y cuando ustedes vean normal, una clase de esta manera, es que, desde projects, referenciamos a tenants, y si revisamos la tabla, pues efectivamente, aquí tenemos referenciado a tenants, listo, esto de acá no lo copiamos, porque todavía no estamos utilizándolo, ya vamos a ver que vamos a copiar, entonces, nos llevamos las propiedades, que son estas que vemos aquí en el medio, y como verificamos que estas son las propiedades, porque si comparamos contra los campos, tenemos ID, título, detalles, fecha completado, entonces vemos ID, título, detalles, fecha completado, organización, creado y modificado, igual acá, listo, eso recordemos entonces, que lo podemos, minimizar con, el signo de pregunta, aquí nos dice que, este tenant ID también puede ser nulo, listo, lo que ustedes vean con un nullable, quiere decir que, puede venir nulo de la base de datos, entonces, nos aseguramos, y pues ponemos, el signo de pregunta, que si no lo ponemos, pues corremos el riesgo, de que muy probablemente, venga nulo de la base de datos, y, pues nos esté dando un error, listo, de aquí, vamos a copiar también, esta llave de acá, listo, quitamos aquí, este virtual, listo, entonces, que le estamos diciendo, que, desde projects, esta clase es pública, desde projects, eh, referenciamos aquí, a tenant ID, que es la llave foránea, listo, esta es la llave foránea, y esa llave foránea, apunta, a una clase que es, tenants, que es, esa que tenemos acá, listo, entonces, que quiere decir, desde aquí, desde esta tabla projects, navegamos también, hacia donde, hacia tenants, por qué, porque tenemos una llave foránea, que nos lleva, hacia acá, correcto, entonces, pues de esta manera, relaciono, también los modelos, que voy desde aquí, hasta acá, listo, son los modelos, de la carpeta database, que son los nuestros, así como están relacionados, en entity framework, pues también tenemos, los relacionados acá, listo, entonces, acá en projects, pues vamos a crear, un método muy parecido, al que hicimos, por acá en tenants, listo, entonces voy a copiar y pegar, por acá, voy a decirle aquí, que es público, listo, vamos entonces, a cambiar los nombres, y vamos a decirle, que ya no es debe tenants, sino debe projects, entonces, por ende, pues debería llevar el nombre, get projects, y le decimos que, pues, bueno, en este caso no es una consulta, perdón, entonces cambiamos aquí, este método, es vacío, no va a retornar nada, y aquí en lugar de get, listo, vamos a poner create, todavía no estamos haciendo la consulta, listo, entonces borremos estos comentarios de aquí, listo, para crear un proyecto, de acuerdo al Binding Model, que habíamos creado por acá, revisamos el Binding Model, por aquí está, dice, projects create, que propiedades debo enviar, entonces debo enviar, título, detalles, y fecha completada, entonces por aquí está, título, detalles, fecha completada, entonces, esas propiedades las voy a definir aquí, entonces, string, título, string, detalles, detalles, un date, time, con el signo de pregunta, porque puede ser nulo, expected completion date, entonces, voy a copiarlo acá, listo, recordemos que, pues es el mismo nombre, solamente hay que con minúscula, por lo que es una variable, y debemos enviarle, esta propiedad de aquí, que es la que estábamos calculando, por eso construimos el método, el tenant, ¿sí o no? entonces, el tenant, es un entero, entonces, vamos a decirle aquí, entero, recordemos que se puede ir nulo, tenant, id, en minúscula, listo, entonces, pues vamos a ahorrar aquí un momento, esto de acá, listo, listo, hasta ahí vamos, entonces nos dice que, pues tenemos allí, ya, el método, las propiedades, tenemos aquí el contexto de datos, entonces vamos a decirle que en el contexto de datos, vamos a trabajar con el modelo o el objeto projects, listo, tiene aquí un método, del entity framework, que nos dice adicionar, entonces vamos a adicionar un objeto a, a projects, esto vamos a adicionar un objeto, entonces le decimos aquí, vamos a crear un nuevo objeto de, dal models projects, entonces vemos que aquí el referencio del modelo, pero de donde, del dal, cuando veamos que tiene un modelo del dal, es que es del entity framework, listo, este es el modelo, o la clase que no tocamos, correcto, que propiedades tiene, entonces tiene unas propiedades por acá, el id, recordemos que está como autoincrementable, listo, la idea es que, pues los campos que tengamos acá, que sean enteros, y que no necesiten ser calculados, o ingresados por el usuario, pues lo recomendable es, crearlos autonoméricos, o, de, con un identity, listo, con una identidad, entonces, que campos debemos enviar, debemos enviar el título, el título si no es otro incrementable, sino que lo enviamos, entonces aquí tenemos la variable, título, listo, tenemos detalles, entonces, detalles, es igual a la variable details, y, fecha de completado, expected completion date, expected listo, tenemos aquí el tenant id, entonces también tenemos que enviarlo, tenant id, es igual a la variable que estamos enviando por acá, fecha de modificación, no, porque al menos lo vamos a crear, fecha de creación, si, porque pues, debe quedar la auditoría, entonces aquí le decimos, que este dato no lo enviamos, sino que lo calculamos acá, entonces tome la fecha del sistema, correcto, con la que se está creando, entonces, hasta aquí hemos agregado, un objeto solamente, no hemos insertado todavía en la base de datos, si queremos que este objeto, que agregamos a projects, de el contexto de datos, se vea reflejado, en la tabla, entonces, pues hay un comando aquí, muy importante, yo hago db.saveChange, cuando yo le digo que guarde los cambios, le estoy diciendo, que este objeto, que él acabo de agregar aquí, internamente, haga un query, SQL, y lo inserte en donde, en la tabla projects, esto sin tener que realizar, ningún procedimiento almacenado, ni ninguna sentencia directamente en SQL, sino que lo está haciendo el ORM, del entity framework, listo, vamos a ver aquí, los tres slash, entonces, aquí le ponemos, que esto se llama, create projects, listo, bien, entonces vamos a ir aquí al controlador, lo voy a poner aquí, al lado, listo, le decimos entonces, que en lógica, en la carpeta BL, tenemos una carpeta para projects, listo, que, pues tiene toda la parte lógica, relacionada con projects, entonces le decimos, projects, punto, create projects, que es como se llama el método, y tenemos que enviar, estas propiedades, estas propiedades, ¿de dónde vienen? pues del BindingModel, que creamos, entonces le ponemos aquí, la primera es el título, entonces, model.titulo, model.detalles, model.fecha completado, model. listo, el tenant, si no viene allá, no viene en el BindingModel, sino que el tenant está aquí, entonces le decimos, que el objeto tenant, tome la propiedad, listo, aquí nos falta, get tenants, entonces, revisamos, el get tenants, nos devuelve, una lista, es decir, varios, pero, como estamos filtrando, por uno solo, o sea, dentro del resultado, o la lista, solamente va a tener, un objeto, listo, porque, pues un usuario, solamente puede estar, en una organización, entonces, esta lista me va a devolver, sí, varios objetos, pero en este caso, me va a devolver uno, entonces, yo aquí le especifico, que solamente me interesa el primero, entonces, yo puedo, determinarlo, de esta forma, punto, first or default, donde le digo, de toda la lista, que él me va a devolver, seleccione el primero, por defecto, entonces, puedo hacerlo de esta manera, es decir, puedo decirle, que la lista, que él me está devolviendo, tome el que esté, en la posición cero, que es la posición uno, pero, pues para evitarme esto, y hacerlo un poco más completo, pues le pongo aquí, punto, first or default, y listo, de esta lista, solamente selecciono uno, vemos aquí que dice, que es un solo modelo, listo, entonces, aquí ya podemos decir, tenant, punto, que propiedad, id, listo, recordemos que este tenant, es el modelo, de nosotros, con el que podemos, trabajar, correcto, listo, ya enviamos los datos, acá, y, posteriormente, le decimos, que una vez, creado el modelo, una vez obtenido el tenant, creado el proyecto, entonces, nos envíe, hacia el index, entonces, vamos a decirle, por aquí, return, no vamos a retornar, ni una vista, ni un json, sino que le ponemos, return, redirect to action, ¿qué quiere decir esto? nos va a devolver, hacia dónde, dice, redireccionelo, hacia la acción, y aquí le decimos el nombre, entonces, ¿cómo se llama la acción? index, entonces, le pongo acá, index, listo, si el proceso se ejecuta con éxito, entonces, no me va a devolver a la vista, sino que me va a retornar, al index, entonces, por aquí, vamos a dar, F9, listo, vamos a compilar el proyecto, y vamos a correr hasta allí, nuestro proceso, listo, solamente hemos creado, el de insertar, para, probar entonces, que creamos el formulario, ya fuertemente tipado, que creamos la parte lógica, y desde el controlador, estamos vinculando entonces, ya tres capas, estamos, de la vista, al controlador, del controlador a la capa lógica, y de la capa lógica, a la capa de acceso de datos, listo, compiló, nos dice compilación correcta, vamos a correrlo por aquí, listo, entonces, voy a correrlo, confirmemos un momento, que usuarios tengo por acá, para el inicio de sesión, para el inicio de sesión, tengo el usuario, listo, voy a copiarlo, revisemos que aquí en la tabla de proyecto, no tengamos nada, para que verifiquemos que, está creando datos, listo, dice que está vacía, muy bien, esperamos por acá, listo, ya está desplegando, listo, ya está desplegando, listo, esperamos que cargue el proyecto, listo, porque ahí tenemos la aplicación, y bueno, aquí tenía todavía una sesión abierta, con este usuario, entonces vamos a darle aquí, projects, nos dice, no hay constructores, sin parámetros definidos, para este objeto, entonces, ok, entonces, revisemos un momento, sin parámetros, listo, vamos a venir un momento, al controlador, posemos el proyecto, y, pues recordemos que, hemos creado un constructor, que recibía este parámetro, entonces, vamos a crear una sobrecarga, otro constructor, aquí, sector, así, vacía, listo, sin parámetros, listo, volvemos a correr, listo, ahora sí, projects, ok, vamos a darle aquí, a nuevo, listo, entonces, aquí, a registrar unos datos, entonces, aquí le ponemos, details, esto mismo, projects management, fecha de completado, entonces, le digo que lo va a completar, en 2018, 2019, 0313, que es el día de hoy, listo, vamos a darle aquí, create, y por acá, se activa un punto de interrupción, vamos a dar, F10, para ver el paso a paso, listo, aquí, nos dice que el nombre del usuario que está en sesión es, Santa Fe David, entonces, que en la administración de usuarios, va a buscar ese usuario por nombre, damos aquí F10, y, listo, nos dice aquí la información del usuario, nos dice aquí el email, si confirma el correo, el ID, si está bloqueado, los plugins que ha hecho, etcétera, etcétera, listo, por aquí, damos F11, para que, nos lleve entonces al método de acá, aquí enviamos el, user ID, si revisamos entonces, en nuestra base de datos, este, usuario, dice que pertenece a la organización 2, y la organización 2, es, esta de acá, correcto, entonces, obtiene la organización, aquí, revisa la consulta, listo, vamos a ver, entonces, nos dice que nos devuelve una lista, solamente con un objeto, que es, title, de adhididos, que es la que le pertenece al usuario, entonces, ya vimos que, realizamos nuestra primera consulta, para obtener la organización, relacionada con el usuario, listo, F10, volvemos por acá, vamos con F10 por aquí, tenemos aquí las propiedades, título, detalles, fecha completado, y la ID, la organización, vamos a ver F11, ahora que sí, listo, estamos por acá, listo, recibió los datos, se conectó al contexto de datos, aquí están las propiedades que vamos a enviar, detalles, fecha completada, tenant, y la fecha, actual el sistema, listo, entonces, si damos por acá, con CLK Projects, vimos que ya agrego el objeto, pero acá todavía no aparece, ¿por qué? porque todavía no se ha ejecutado la línea más importante, que es la que guarda los cambios, doy F10, y este objeto que teníamos aquí, agregado, en esta sección de acá, internamente, lo acaba de insertar en donde, es directamente en SQL, este campo es autoincrementable, este fue el título que enviamos, detalles, fecha completada, y la fecha de creación, y este campo, pues no lo por el momento, listo, vamos a dar F10 por acá, listo, y aquí dice que nos redirecciona, hacia, el index, correcto, entonces volvemos acá, correcto, listo, entonces, ya hicimos nuestro, primer registro, a la base de datos, aquí lo vemos, Projects, a través de, el entity framework, listo, recordemos entonces aquí, que está con las validaciones respectivas, de si el modelo es válido o no, listo, entonces ya tenemos nuestro primer formulario creado, y conectado con base de datos, entonces, eso es todo por este video, en el próximo video, veremos las demás acciones, que tienen que ver, con relación al CRUD, a través de, el entity framework, cualquier duda o comentario, por favor, generarla, en la descripción del video, para responderla lo más pronto posible, eso es todo por este video, hasta una próxima ocasión, gracias, 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 Gracias.